Música Como encuentro una salida de amaneces Y ya imantada Y ahora yo era muy tibio Y ahora yo no siento que he sentido No hay manera humana que escapa Así que a mí no tengo más conseguido Los días sin ti serían precipites No hay manera humana que escapa Música Nadie nunca me deja despertó tú Por enviarme hacia las partes y devolverme Hacia su llamar Y en las horas más oscuras Ya más levitamos En los estudios crearemos Sus universos Y ya imantada Y ahora yo Y ahora yo no siento que he sentido No hay manera humana que escapa Y ahora yo no siento que he sentido 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 Seguirán así, así, sería un precipicio, como hay una manera humana, me escapará. Así que adelante, las concedieron los días sin ti, sería un precipicio, como hay una manera humana, me escapará. ¡Gracias!